No voy a hablar de tú, de ti, ni nada de eso Solo quiero hablarte a vos Contarte de la fuerza que me dan tus besos Aunque suene un poco cursi esta canción Cuando te veo algo cambia dentro y fuera Porque afuera no me importa Y por dentro es primavera Cuando algo te digo no, no sabes lo que me cuesta Pero el límite es amor llevado a cabo Esto no es una canción de amor Solo es una de las mil veces que te digo que te amo Esto no es una canción de amor Solo es una de las mil veces que te digo que te amo Yo no creo en el amor idealizado Día a día es mi destino Prefiero lo cotidiano, tus defectos Tus virtudes, tus anhelos Porque yo también los tengo Y con vos se han cruzado Es verdad que a veces miro otras mujeres Como miro autos, guitarras y cuadros en las paredes Elegir es la parte linda que nos cuentan Si elijo algo, algo renuncio también Y eso es lo que más cuesta Esto no es una canción de amor Solo es una de las mil veces que te digo que te amo Esto no es una canción de amor Solo es una de las mil veces que te digo que te amo Esto no es una canción de amor Solo es una de las mil veces que te digo que te amo Esto no es una canción de amor Solo es una de las mil veces que te digo que te amo Esto no es una canción de amor